Al obedecer los mandatos de Dios, Abraham se mantuvo firme en su fe, creyendo en la buena voluntad de Dios, sin dejar que su forma de pensar interfiriera en su obediencia. Así, pudo, en forma voluntaria, ofrecer en sacrificio a su único hijo, Isaac, a quien Abraham consideraba más valioso que su propia vida. Dios vio la fe y la obediencia de Abraham, y le dijo, en Génesis capítulo 22, verso 12, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Es decir, Dios reconoció la acción de Abraham, y lo consideró justo debido a su fe y lo bendijo. A diferencia de Abraham, Saúl, el primer rey de Israel, es ejemplo de alguien que repetidamente desobedeció a Dios. El pasaje bíblico de hoy, en primera de Samuel, capítulo 15, versos del 22 al 23, detalla el episodio cuando el profeta Samuel reprende severamente a Saúl. Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos se idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora bien, ¿qué había pasado con Saúl? Dios le mandó destruir a los amalecitas y todo lo que tenían, incluyendo sus vacas, ovejas, camellos y asnos. En vez de hacerlo, el rey separó lo mejor del ganado. En ese momento, el profeta Samuel reprende a Saúl. No obstante, el rey, en vez de admitir su culpa, da excusas absurdas, culpando al pueblo. Y a pesar que había pecado contra Dios, Saúl le pide a Samuel que lo honre frente al pueblo. ¿Se imaginan lo insólito de esa petición? Luego que su corazón se fue entenebreciendo por la maldad, Saúl exteriorizó su arrogancia, a tal punto que ni siquiera tenía temor de la palabra de Dios. Y Dios no tuvo otra alternativa que quitar del trono a Saúl. La pregunta es, ¿por qué desobedeció Saúl el mandato de Dios? Fue porque hizo lo que creyó que era correcto. Dios, repito, le mandó destruir a los amalecitas. Y Saúl salió con el ejército a sitiar la ciudad de Amalek. Retornó de la batalla triunfante. Así que debe haber pensado que había obedecido el mandato de Dios. Ahora bien, Dios le pidió a Saúl que acabara con Amalek y con todo lo que tenían. No le dijo que dejara con vida a su rey y al ganado que consideraba bueno. No obstante, Saúl hizo precisamente eso. Hermano, desobediencia es desviarse de la voluntad de Dios, no obedecerla y hacer lo que uno cree es correcto y bueno. Algo que debe entender y recordar es que cuando alguien hace lo que cree que es correcto, no podrá obedecer a Dios. Obediencia es hacer exactamente lo que Dios le pide hacer. La verdadera obediencia no se determina por hacer solo lo que quiere hacer o hacer lo que usted considera se debe hacer. Si no, se trata de hacer exactamente la voluntad de alguien más. Eso también se aplica a la relación entre Dios y nosotros. Pregunto, ¿usted obedece de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Hace todo lo que está en la palabra de Dios sin cuestionar ni dudar? Quizás se pregunte, ¿por qué Saúl fue tan necio de desobedecer la palabra de Dios de esa manera? A ver, les propongo algo. Detengámonos un momento y veamos, con la ayuda de algunos pasajes de la Escritura, su grado de obediencia, o si por seguir su propio criterio o forma de pensar, ha sido o no desobediente a la palabra. Bien, leamos Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso del 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este pasaje debe resultar familiar para todo cristiano. No obstante, que sea conocido no significa que todos lo obedezcan. Dios dice que siempre debe estar gozoso. Sin embargo, habrá momentos en los que le será imposible estarlo. Aun si procura no estar preocupado ni afligido por una situación familiar con su cónyuge o hijos, o por dificultades económicas o problemas en su negocio o trabajo, estará inquieto y nervioso. No obstante, la voluntad de Dios es que siempre esté gozoso, incluso al enfrentar esta clase de adversidades. Si tiene pensamientos carnales, no podrá obedecer la palabra de Dios. Únicamente se enfocará en la realidad y, con toda seguridad, se preocupará. Un creyente que tiene fe echará fuera de su mente por fe todo tipo de argumento carnal que se centra en circunstancias externas. Recordará lo que el Señor dijo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué se vestirán. Miren las aves del cielo y observen cómo crecen los lirios en el campo. Dios, su Padre Celestial, ha prometido proveer de todo lo necesario a sus hijos, si le piden con fe. Así, por fe, echará fuera todo argumento carnal y orará. En la medida que el Espíritu Santo lo llene con el gozo de su salvación, con la esperanza viva por llegar al cielo y le dé paz, podrá consagrarse a la oración. Y, si obedece la voluntad de Dios, todo temor desaparecerá y Dios responderá a sus oraciones. Sin embargo, los que no confían completamente en la palabra de Dios no podrán obedecer su palabra y vivirán una vida consumida por los temores, ansiedades y preocupaciones. Escucharán prédicas y otros hermanos les dirán que, a pesar de las dificultades, deben estar gozosos. No obstante, responderán que no pueden estar alegres en una situación tan difícil. No se darán cuenta que están desobedeciendo la palabra de Dios y que solo están dando pretextos. Obedecer la palabra de Dios y orar sin cesar son las dos caras de una misma moneda. Ahora bien, una vez que permite que sus argumentos carnales entren en su mente, comenzará a lucubrar pretextos, como que está muy ocupado o muy cansado para ir a la iglesia a orar. Y no obedecerá la palabra de Dios. Quizá asista a la reunión de oración en la iglesia, pero repetirá una y otra vez, sin sentido, las peticiones de oración. Se adormilará o se aburrirá y esperará solo que el tiempo pase y termine la oración. Una vez que se deja llevar por su forma de razonar carnal, no podrá obedecer este simple mandato de Dios de orar todo el tiempo, ni tampoco podrá orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios contesta las oraciones que le hacen de rodillas de todo corazón y clamando con fe y amor. Si se deja llevar por su forma de pensar o criterio personal carnal, pensará que orar en silencio o en voz muy baja, antes que clamar en voz audible, será una muestra de respeto a Dios. Os inquietará o incomodará por los que están cerca suyo y pensará que estarán escuchando su oración. Si ora de acuerdo a su criterio y forma de pensar, dejándose llevar por sus argumentos carnales, estará desobedeciendo a la voluntad de Dios y su oración no será respondida. En resumen, son los argumentos y razonamientos carnales los que le impiden obedecer el mandamiento de Dios de dar gracias siempre en todo y por todo. Una pregunta, ¿han examinado su nivel de obediencia a la luz de este breve versículo? Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En la medida en la que insiste en su forma de pensar o criterio propio, no podrá obedecer ningún versículo de los 66 libros de la Biblia. La palabra de Dios muy a menudo, o casi siempre, entre en total conflicto con su sentido común o razonamiento. Por ejemplo, el que se humilla será exaltado. Si desea ser el mayor, primero deberá servir a los demás. Si alguien los golpea en la mejilla derecha, muéstrele también la otra. Si alguien le pide la túnica, dele también la capa. Si alguien, en contra de su voluntad, le obliga a cargar algo por 5 kilómetros, vaya con el 10, ame a sus enemigos, etc. En la medida en que tenga un corazón egocéntrico, no podrá obedecer ninguno de sus mandamientos. Tal como señala Romanos capítulo 8, verso 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Debido a sus pensamientos carnales, no podrá obedecer la palabra de Dios. Sin embargo, una vez que haya derribado todo argumento carnal, podrá obedecer la palabra de Dios. Gracias por ver el video.